Lo que pretende es que realmente entiendan todas las administraciones públicas competentes y aquí es necesario desarrollar el producto turístico. Y es necesario apoyarlo a través, como digo, de las competencias de medio ambiente, apoyarlo protegiendo al pescador y evitando que vengan los depredadores que están haciendo muchísimo daño a nuestro medio ambiente, sobre todo a la fauna. Y estamos exigiendo que realmente cada uno hagamos nuestro trabajo desde nuestras instituciones. Porque esto es el futuro de nuestra comarca. Es uno de los ejes fundamentales de desarrollo económico. Si lo hacemos bien y tenemos esa colaboración, evidentemente esta comarca tendrá un buen desarrollo en un sector fundamental que se tuviera.